Hace unos días atrás les di una lista de las posiciones con respecto a quienes eran los espíritus que se mencionan en 1 Pedro capítulo 3 19 y parte del 20. Ahora les traigo un video completo donde hablo acerca de eso y quisiera que me aparte que opinaran con respecto a lo que voy a exponer. También me opinaran con respecto a cómo lo estoy haciendo con las láminas o diapositivas como le dicen muchos que yo le digo slides. Así que les agradezco por su opinión, por su aportación y también no se olviden darme un like, de suscribirse a este canal y dejar su comentario abajo y cambiando las notas del video para poder comunicarse conmigo. Que les bendiga y espero que disfruten esto. Hace unos días yo prometí de que iba a ser un vistazo más específico con respecto a quienes son los espíritus encarcelados en 1 Pedro 3 19 y versículo 20 la primera parte. Hice las diferentes posiciones que hemos tenido a través de los siglos con respecto a lo que esto implica, pero vamos a dar un vistazo más de cerca sobre este enigmático texto bíblico. Les quisiera también entregar o mostrar la fuente principal que he usado desde el World Bíblico Commentary de 1 Pedro por Ramsey Michaels y ahí está la entrada bibliográfica y la fecha en la que Michaels nació y murió. Bueno, vamos a entrar entonces al texto van a notar de que las cuando lo pongo en amarillo son las palabras que voy a estar yo hablando con respecto en cada lámina. Así que dice el texto en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. También eso es una cosa de que lo que hace que el versículo se una con el versículo 18. Tenemos que tomar esto en exégesis también, también que hacer nuestras preguntas cuando leemos el texto. El espíritu versus espíritu. En el versículo 18 más arriba vemos que dice que Cristo bajó y fue en el espíritu. Pero ahora nos encontramos con la palabra espíritus en plural. Cristo fue a predicar en el espíritu a los prisioneros y los prisioneros son estos espíritus. Y o cae, como se dice en griego, junta lo dicho anteriormente que Cristo haya ido a predicar a semejantes individuos a punta a su majestad y potestad. Y esto lo vamos a ver, se puede ver más abajo en el versículo 22. Usted lo puede leer después. Formulaciones similares se encuentran en Filipenses 2.10, capítulo 2, versículo 11, Efesios 1, versículo 21-22 y Efesios 4, del 8 al 10. Así que podemos ver que no solamente en este texto se dice de que los espíritus se van a oír y doblegar finalmente ante el Señor Jesús, sino que en esta teología o esta forma de pensar no solamente está aislada a Pedro, sino que lo vemos también en Pablo. Y es mucho de notar Efesios 4, 8 al 10, capítulo 4, versículo 8 al 10, donde habla acerca de que bajó y subió. Y ahí fue cuando dio los dones a los hombres. Pero este sería otro tema. Seguimos con los espíritus. ¿Quiénes eran esos espíritus? Entre las muchas opciones que se han ofrecido sobre la identidad de estos individuos, podemos enumerar tres. La primera, las almas de los que perecieron en el diluvio, y esto incluye a todas las personas, a todos los que se ahogaron. Los hijos de los hijos de Dios en Génesis 6, 2. O sea, uno de los dos. Las almas de los que perecieron, la gente que se ahogó, o los hijos de los hijos de Dios en Génesis 6, 2. O sea, los híbridos que salieron de la unión entre los hijos de Dios con las mujeres. Una tercera opción es que los dos grupos anteriores, o sea, están hablando de estos grupos. Es de notar que la única otra vez que usa la palabra espíritus, o se usa, mejor dicho, la palabra espíritus, se refiere a humanos. Que se refiere a humanos es en hebreo, en hebreos 12, 23. Es la única otra, otro lugar. Aquí se está refiriendo a personajes que eso es lo que queremos encontrar nosotros. ¿Quiénes son? Encarcelados. Fulakey, cárcel, prisión. Vamos a ver después de que Maicos prefiere traducirlo diferente y vamos a ver también cómo se traduce Fulakey diferente en otros, en otras instancias dentro del texto. ¿Dónde está tal cárcel? Hay muchas menciones en los evangelios de espíritus. Mateo 8, 16. Lucas 10, 20. Espíritus inmundos. Mateo 10, 1. Y ahí están los otros versículos. Y había muchos más, pero yo me quise enfatizar en los evangelios. Muchos otros versículos a través de la Biblia que hablan de espíritus en plural. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque es lo que está diciendo el texto que están encarcelados. Solo en Apocalipsis 18, 2 se conecta la palabra Fulakey, como Dios habló hoy en la nueva versión internacional, guarida de toda clase de espíritus impuros. Y aquí está la cosa que, y esto es bueno hacerlo para que ustedes vean cómo a veces el griego diferente o se traduce diferente. Mejor dicho, Fulakey hay que decir cárcel, prisión, pero a la vez te puede traducir guarida o como la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60 la traducen como habitación. Esta guarida es la Babilonia mencionada en 1 Pedro 5, 13, porque en Apocalipsis 18, 2 a Babilonia se le conoce como destruida, como la guarida de toda clase de espíritus impuros. Y es a esa misma Babilonia la que él está escribiendo, Pedro. Pero eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta de que esta palabra Fulakey se traduce en diferentes formas en diferentes textos. No podemos imponerle lo mismo, pero vamos a ver que Maicos prefiere otra cosa. En 1 Enoch se mencionan espíritus composesivos calificativos, o sea, espíritu de esto, espíritu de lo otro. Y en 1 Enoch 22, 3, 9, versículo 9, versículo 12, versículo 13, y en Enoch 9, 3, y versículo 10 también, en su versión del texto de Sin Celos. Es así como se dice, espíritu de X, me acuerdo de esa canción de Markowitz, ustedes se acordarán, espíritu de codicia huye, espíritu de tal cosa huye. Entonces eso es lo que se está diciendo aquí, que tiene calificativos posesivos, espíritu de, como decir hombre de fe, es un posesivo calificativo, es una persona que tiene fe. Entonces aquí igualmente se está hablando de estos espíritus que tienen, espíritu de mentira, espíritu de muerte, espíritu de todo lo que sea. Solo recuérdense la canción de Markowitz y ustedes van a tener un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Los hijos de Dios de Génesis 6, 1, 4 son designados ángeles en 1 Enoch 6, 2, en Judas 6, o capítulo 1, versículo 6, y en 2 Pedro 2, 4. Los hijos de Dios son también designados como guardianes en 1 Enoch, capítulo 12, versículo 2, y versículo 4. Lo más paralelo a nuestro texto es 1 Enoch 15, versículos 8 al 10. Y esto lo podemos ver en Old Testament Siudopígrafa OTP 1, el tomo 1, página 21, 22, donde podemos ver eso. También en inglés, en español, aquellos que puedan encontrar 1 Enoch, pueden irse a estos capítulos. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos queriendo saber quiénes son estos espíritus, quiénes. Ya dijimos que si eran los hijos de Dios, si eran los ahogados, si eran estos dos grupos. Aquí estamos viendo que pueden ser también los ángeles, los ángeles que están allí, o guardianes, como se les dice. Seguimos con lo mismo, porque esto es bien importante. El problema con esta posición es que no vemos a los espíritus malos en prisión, pero activos en los evangelios, como se menciona anteriormente. Una cosa que vemos en el evangelio, en Marcos específicamente, es que Jesús está teniendo una batalla contra los espíritus. O sea, que parece que no están encarcelados estos espíritus, porque eso es lo que también dentro de Qumran y los Reyes del Mar Muerto se creía. Y muchos judíos del tiempo de Jesús creían que los malos espíritus, los demonios y todo eso proviene de esas almas que murieron. Otros dicen que fueron los hijos de Dios. O sea, que estos personajes siempre han traído bastante, como podría decir, mucha gente ha estado interesada de ellos, qué es lo que está pasando o quién es su identidad. Michael sugiere traducir Folakei como refugio, pues esta palabra no aparece en Primera de Enoc. Solo la vemos en la Biblia. Los que están en prisión son los ángeles, no sus hijos. Judas capítulo 1, versículo 6 y 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Entonces, estos espíritus, ¿quiénes son los que están en prisión? No son los hijos de los ángeles, no son los que murieron en diluvio. Son estos personajes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue hacer Jesús? Fue y predicó. Fue es un pleonasmo. O sea, una palabra que le ayuda a poner más énfasis a lo que fue, a lo que, al acto que se está diciendo. En este caso, predicó, fue y predicó. En vez de decir solamente predicó, se dice fue y predicó. ¿Qué enfatiza que predicó? Y predice lo que se hablará en el versículo 22, que usted lo puede leer. ¿Qué predicó? Hay dos opciones. Ofreciendo perdón y redención. Proclamar el juicio a ellos. Lo que entendemos es que Jesús, a estos ángeles, le fue a proclamar el juicio a ellos. No creo yo que fue a ofrecer perdón y redención. Pero estas son las dos posiciones con respecto a esto. La palabra en 1 Pedro que da a entender redención es evangelio. Y podemos verlo esto en capítulo 1, versículo 12, versículo 25, capítulo 4, versículo 6. Y ahí está en la forma de cómo se escribe en griego, respectivamente. Lo puede ver usted. Esa es la forma que se habla de redención. O sea, que la palabra en este caso es ekerusen. Ekerusen, sí. Esto es importante para Maicos para poder apreciar el vínculo que él está tratando de hacer de Fulaquei como refugio y no cárcel. Entonces, dentro de Pedro, la idea de predicar el evangelio para salvación es evangelio. Es decir del evangelio. Pero en este caso, Jesús no fue a eungalizamenom, eugelisten o neumegelistei. No. No fue a decir ninguna de esas cosas que se traduce en evangelio. O evangelizó o evangelizando. No. La palabra es ekerusen, que es proclamó o predicó. Sí, o sea, que él no fue a darles una buena noticia, sino que le fue a proclamar su juicio que viene. ¿Y por qué vemos y por qué digo esto? En el cual te fue y predicó. ¿Por qué? Pedro hace esa conexión. ¿Por qué? En el evangelio de Marcos encontramos la respuesta. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 5, versículos 10 y 12. Los espíritus piden un refugio, pues ellos pensaban que Jesús venía a atormentarlos antes del tiempo esperado. Marcos 8, 29. Filipenses 2, 10. Y aquí es donde vemos que tanto Marcos como Pablo tenían una misma teología. Vemos lo que se le dice a una teología bíblica, que hay conexiones entre los diferentes actores y las diferentes cartas y los diferentes settings o diferentes ocasiones. Lo que ocasionó escribir las cartas. Pero hay ciertas cosas que son paralelas. En este caso es de que hay un tiempo determinado para que estos espíritus sean, que hemos venido diciendo, sean condenados. Aunque ya dijimos anteriormente, que estos espíritus que andan afuera no necesariamente son los que murieron ahogados en el diluvio. Esto encaja muy bien con 1 Pedro 3, 22. Estos espíritus debían después de la resurrección doblegarse a Cristo. ¿Dónde fue esta proclamación? Algunos sugieren ver esto en 2 Enoch, capítulo 7, versículo 1 al 3, donde Enoch ve a los prisioneros. Y hasta le piden, le piden que le ayuden los prisioneros a Enoch, que intercedan. Y Enoch le dice que no, pues si ustedes son espíritus, son ángeles, son guardianes, y yo soy solamente un hombre. Pero usted lo puede leer, eso lo puede buscar a 2 Enoch, capítulo 7, versículo 1 al 3. La otra opción es el testamento de Levi 3, 2. Pero en estas dos citas la referencia es a ángeles, no espíritus. No hay precisión de qué lugar se está hablando, que puede apuntar que en su resurrección Cristo tiene acceso universal y todo está a su alcance. Como vemos nuevamente, versículo 22 del mismo capítulo 3 de 1 Pedro. Entonces, la posición de quién eran estos personajes está entre esos, qué son estos espíritus. Son los ángeles, son los hijos de Dios. Y aquí vemos otra cosa, espíritus, quiénes, almas. Aquí vamos a ver una diferencia. ¿Quiénes? Espíritus. La mención del diluvio apunta que este fue un juicio hecho por los ángeles y espíritus de Génesis 6, 1, 4. Primero Enoch 10, 2, 54, 7 al 10, 65, versículo 1 al 67, 89 del versículo 1 al 9, 106, etc, etc, etc. Y ahí vamos a ver que también está la sabiduría de Salomón, 4 Macabeos, las actividades de Josefo, Filón y los oráculos civilinos al final. Así que hay bastantes discusión con respecto a esto. Y con esto no quiere decir que no vamos a estar de acuerdo quiénes eran. Por lo que vemos es que hay bastante especulación, bastante especulación de quiénes eran. Muchos los le llaman espíritus, otros le llaman guardianes. La Biblia les dice ángeles. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo último que puedo decir es que sí, que son ángeles, pero que en la otra literatura le dicen espíritus. Lo mismo ocurre en la literatura cristiana. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 11, 7, 2 Pedro 5, 6, 2 Pedro 3, versículo 6 al 13. Primero Clemente, y quise mencionar Clemente para que veamos que esta discusión va más allá de la Biblia. Ya Clemente está hablando de esto. 7.6 y 9.4. La paciencia de Dios se menciona también en Romanos 2, 4. Y ahí eso no lo puse en amarillo, pero la paciencia de Dios se menciona también en Romanos 2, 4 y Hechos 17, 30. Entonces tenemos que ver también dónde se habla cuando la paciencia de Dios, a dónde se encuentra esto de paciencia de Dios. Y como dije anteriormente, todo esto se refiere a la teología bíblica. Y finalmente, sucae, almas, contra los neumasin, espíritus, mencionados en el versículo 19. Entonces, se salvaron los espíritus, están encarcelados. Entonces, dentro de estos dos versículos, vemos la diferencia cuando se refiere a humanos, que les dice sucae, almas, y a los que se están refiriendo a estos seres que no son humanos, que se les dice neumasin, espíritus. Entonces, ahí vemos la diferencia de que no se puede llegar a la conclusión, entonces, de que estas almas, el texto no está hablando de sucae, no está hablando de las almas de los que murieron, sino que está hablando de almas humanas. Así se refiere, mientras se refiere a otros espíritus, a los espíritus estos que estamos hablando, que quienes eran, se refiere con otra palabra. Esto es muy importante para poder entender el texto.